y damas y caballeros sean bienvenidos a una transmisión más aquí en lucha libre es el 11 de su servidor israel bala y que más vamos a estar reviviendo cosas importantes que sucedieron en ng ll así es nada más y menos vamos a tener grandes luchadores como los puercos extremos y en esta ocasión no me encuentro solo sino que también nos está acompañando el buen alberto buenas tardes estamos aquí como ya mencionas para este gran evento la puerquiza extrema que viene directamente a la arena guadalajara así que un chiquero aquí una puerquiza de lo que tiene de lo que son extremos así es nada más y nada menos así es como tan solo a todas las personas que nos están viendo recuerden que es mitad de evento próximamente se estaría subiendo el evento completo y ahí estamos viendo las imágenes de lucha libre es el 11 como se están subiendo al cuadrilátero como están ingresando estos luchadores y ve nomás mi estimado alberto como está llegando uno de los puercos extremos viene llegando a este puerco extremo aquí haciendo su desorden se viene con esa maqueta encendida no con juegos así que artificial pero no viene solo viene acompañado de otros tres puercos más bueno en ese momento vienen a ser un chiquero de la arena gdl así es recordando que es pick destructor pick destenterrador pick pick destroyer y pues ahora sí está llegando todos estos puercos anteriormente ya lo hemos visto en diferentes partes de la república estos hombres estos puercos mejor dicho que han ya pisado diferentes arenas diferentes lugares de la república mexicana están llegando aquí a la arena gdl a esta promotora conocida como ng ll que lo está haciendo realidad como siempre y así es como tan solo estamos iniciando pero vamos a escuchar un poco las palabras de estos puercos oye oye tan solo están iniciando y ve como tan solo están llegando con nuestro talento tapatío ahí estamos viendo un aerostream un stream fly están llegando con todos estos puercos así que llegan a darles en toda la torre a los a los a los de a los de jalisco estos desmadrosos claro que sí y en esta ocasión también nos está acompañando como siempre el buen host daniels muchísimas gracias que viene real bala re tan rica un gusto estar con ustedes aquí en esta transmisión de nueva canción de lucha libre y el gran evento que se viene próximamente este 28 de mayo compren sus boletos en el gimnasio 68 porque vendrá el máxima superestrella que estuvo en doble dolo y desde puerto rico el no carlito y así hemos comenzado abierto enrique los puercos de extremos atacando o sea el talento extremo de aquí guajara no así es si está efectivamente vemos en las imágenes como tienen aerostream ahí en la lona de este rin ahí en el centro del rin y ahora sí que los referentes no dicen completamente nada estos puercos que son unas que unos puercos pero de peso completo vemos en la la talla de estos grandes luchadores que parece que acciones por todos lados de la arena no vemos como los siguen diez mandos siguen castigando duramente reciamente a los a los nuestros a los zapatillos sí a todas las personas que nos están viendo cheposo boludo saludos ganijos no más nos digan un gran saludo gracias por acompañar esta transmisión y a todas las personas que nos ven a la república mexicana estamos a través del chat en vivo usted puede comentar y tremendo cillazo que están impactando uno de los puercos al mismo aerostream y tremenda carambola que estamos viendo debajo del de los pasillos de la arena una plancha de uno de estos de estos puercos extremos creo que te dejaría ahora sí que como una tortilla no planito planito y delgadito pero vemos las acciones también abajo del rin como siguen castigando a estos a estos muchachos que vienen ahora sí que lo mejor de de guadalajara pero aquí vemos como nos siguen castigando a este aerostream a este delirio que que no tiene nada así que ninguna reacción ya que estos puercos no nos han dejado respirar en ningún momento creo que sí controlos comentado no han dejado de respirar en la segunda vez que se presentan en guadalajara hay que recordar que estuvieron pues nada más y menos allá en tapatitlán en producciones tc y vemos ahora cómo están enfrentando cómo está arrematando pues toda la arena guadalajara vemos cómo han llegado a invadir hasta en golpeo duramente al mismo sobre este sobre que uno de los zapatos que vienen iniciando que tiene poco tiempo en la lucha libre pero que vienen mostrando gran talento lo que trae vemos que ya salió es el líquido líquido de de la frente de aerostream es el líquido rojizo como ya lo mencionas y ya está ahora sí que tambaleando parece que está algo mareado vemos también como y castigando a este que es delirio también en alguna otra parte del rino así es de que estos puercos extremos tienen ahora sí que con todo parece que no les dieron de comer no los cubrieron de su casa no sé qué está pasando que no los dejan descansar ni a sol ni a sombra vemos cómo tienen a este que es aerostream en el esquinero estos puercos que ahora sí que ya me voy a hacer de la puerquista extrema a caray te vas a ser uno de los puercos extremos pero vamos a ver inmediatamente cómo sigan contra atacando contra la máscara del mismo extreme flight trata de abrir la máscara hay que recordarles que esto es una lucha extrema mientras tanto vemos cómo siguen arrematando en abajo de los pasillos en todos lugares hay ángulos imágenes pues de estas luchas mientras tanto vemos cómo siguen abriéndole la misma máscara vemos cómo regresan al no saber dentro de bailar pero dirección a todos y a cada uno de estudiantes luchadores y ahora parece que se van a ir al 3 contra 1 al 4 contra 1 no sé pero ya están todos los puercos arriba de abrir parece que vinieron a darse un festín ya bajan a este que esto ve pero llevan simplemente para acá chiquito yo te yo te cuido y vivíamos una vez más aerostream que no hay contra atacando no lo dejan en paz lo están arrinconando ahí al mismo aerostream no puede ser nada mientras tanto vemos cómo están tratando de planear algo tenebroso ahí lo llevan de esquina a esquina de costa a costa tremendo un lazo que lo lleva y uno de los puercos bien ahora sí uno de los puercos más 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 cotizados y también ese de los cuernos que viene luciéndose muy bien así es el modo de pero así que de pung de rockero este puerco y ahora sí vienen con ahora sí que no con esa indumentaria es así poderoso como vuela estilo de motocicleta al más puro estilo del niño hamburguesa pero ahora ahora sí que de los puercos este que parece que como te mencionas en un momento quedó hecho tortilla este aerostream hay que haber hecho tortilla mientras tanto vemos como sobek ha quedado encerrado están haciendo esa corona están tratando de jugar como sobek pero que va que va a pasar se ha quedado en el centro cualidad pero se queda en el centro cualidad pero y parece que hace tremenda chusa cuatro panzados ahí parece que sobek ya está ahora sí que por por terminar con él lo levantan lo llevan en todo lo alto y lo dejan caer ahora sí que como un pedazo de llegado pobrecito vemos ahora cómo lo han dejado caer y recordarles el título que está apareciendo a través de su pantalla a través de youtube que estamos en vivo recordarles que aparecerá después de esta lucha porque es la mitad del evento puercos extremos y también la lucha sobre estelar que tendremos del evento que se vio pues en nueva generación de lucha libre y vemos ahora sí como los puercos extremos están tratando de contraatacar a extreme fly ahí lo llevan de esquina esquina de costa a costa bien inmediatamente lo llevan con ese lazo cuidadito el peso es muy superior al de extreme fly vemos como inmediatamente están escapando debajo del cuadrato y lo faulean lo trompican lo llevan al esquinero como emocionan con ese tremendo faul y van con esa doble patada de compadres sobre el rostro de este que es este muchacho que es un gran talento de los strong bros es de que vamos a ver con quién más siguen dañándoles porque este delirio creo que aún falta y ahí quiere quiere entrar entra pero lo siguen atacando otra vez entre cuatro está entro contraatacando entre cuatro vamos a ver cómo el mismo delirio lo van a tratar de llevar ahí lo llevan entre mismas cuerdas sortean tres cuerdas ahora sí lo llevan ahí como tendedero pero ahí lo han llevado lo han sentado pero cuidado que está pasando oye el peso tremenda plancha como te lo mencioné estos puercos son boradores de estas plantas sobre delirio lo sacan delirio rápidamente este delirio que lo vemos ahí como aún apenas puede respirar vemos el grito de la gente como está metiéndose que nuestros puercos extremos le dice este referente hipócrita cálmense muchachos es de uno contra uno así es de que estén quietos nos está acompañando nos está comentando margarito gonzález saludos desde argentina gracias por acompañarnos estamos en el chat en vivo en diferentes plataformas y ahí lo llevan inmediatamente el sin fly lo hacen volar inmediatamente patas voladora bien eso beck toma la elevancia hacia afuera el pelato lo saca con ese enganche va a volar el mismo sin flight se topa con ese tope y así vemos cómo se escapa también el muso beck vamos a ver qué va a pasar el aeroxin se ha quedado con uno de los puercos están soltando ese líquido rojo parece que delirio se mete se mete con uno de los puercos lo baja le da tremendo cabezazo lo mismo a ser usted arriba del rin han despertado los zapatillos y siguen dándole con todo es que por toda la arena tremendas cachitadas y se van al raquetazo hasta raquetazo al uno contra uno le dice a ver quién puede más yo también soy un peso completo este que es a este que es delirio va por toda la arena lo guía por los pasillos lo estrella en el mismo post en el mismo esquina de este cuadrilátero bien este sobeck también por así que estos puercos extremos van a ver lo que es el talento tapatillo creo que si ahí tiene a pic de destructor vemos ahí como lo están llevando los pasillos el mismo de stream fly sigue golpeando a pit destructor vamos a ver ahora así como a uno de los puercos lo están llevando los pasillos creo que vamos a ver que eso se ha convertido en una trifulca tremenda trifulca en toda la arena cuatro contra cuatro luchadores que conocemos que han enfrentado en extremo un delirio sin fly sobe de aerostream todos los conocidos en guajara enfrentando pues a estos luchadores de arena lópez mateos y de producciones de ese así estos luchadores del estado de méxico que están dando mucho de que hablar aquí en guadalajara y en y en todas las partes de la república estos puercos han dado por los senos conocer porque son ahora sí que esos completos y muy extremos pero aquí vemos las acciones de nuestro quemarógrafo como están los mismos vacíos y la estrella a este que es pit destructor hay estrellado ahí a pit destructor vemos cómo lo está en cuanto a esa tabla que está preparado mientras tanto diferentes ángulos estamos de tratar de recuperar algunas imágenes de lo sucedido vemos como aerostream ha ingresado a ese bat vemos como con los strong broxing castigando lo vuelven a golpear a uno de los puercos extremo ahí están tratando de amagar lo están tratando de impresionar estamos viendo pues doble cobertura estamos viendo doble cobertura pues de ambos lados vemos ahí como lo lleva con ese lazo el mismo delirio es el único hombre con un poco más de peso vamos a ver como lo lleva extreme fly con ese lazo suave también lo sigue y extreme fly viene con esas patadas voladoras y las tremendas patadas de aeroestream al final vemos como este puerco está sufriendo lo de alguien en el esquinero pide el apoyo de sus compañeros pero nadie nadie ha entrado así de que vemos como dicen déjame subir dos montoneros es uno contra uno ahora sí piden auxilio estos puercos llega dice yo puedo solo con ustedes así de que vamos a ver de qué están hechos porque ya ya están carando ya están al uno contra uno ya están al uno contra uno están contra atacando mientras tanto vamos a ver el relevo que le da la manita vamos a ver como de aeroestream lo lleva con esa patada de cabrito inmediatamente viene oye escanean destroyer que acaba de ser el mismo aeroestream mientras tanto también delirio está tratando de llevar a su oponente ponen esas murallas esquiva el golpe viene pipola ahora sí tremendo lazo que lo lleva a salón a tremendo lazo se lleva al mismo delirio pero lo están cazando lo caza lo tienen en el esquinero llega este señorón a darle tremendas patadas valoradoras de streamfly y se preparan para volar se preparan para volar pero se espera este que es delirio y vuela aeroestream y está volando también delirio buscó nada más y menos la energía y el esfuerzo mientras tanto streamfly se ha quedado solo vamos a ver como sope también lo cargan ahí livianito para ellos para estos hombres y vean nomás creo que así de aquí estamos viendo la culminación de la lucha estamos viendo la culminación como estos puercos se preparan para volar lo se depositan en la lona ya lo acomodó así de que está en el esquinero va a volar como ahora sí como palomita en el cielo estos de los puercos extremos se prepara y vuela se prepara con tremenda plancha parece que le ayuda el mismo referee doble pan doble ahora sí que doble plancha 1 2 y 3 y esto está por terminar así está como viendo cómo está terminando esta lucha están tratando de disfrutar creo que fue una lucha muy rápida y recia mientras tanto creo que superó pues nada más y menos el peso de estos luchadores a los luchadores extremos de aquí de guajara estos luchadores extremos que nada pudieron hacer contra estos pesos completos que ahora sí que muy difícil poder contra ellos contra la puerquiza extrema que como te lo mencioné ahorita van a dar de que hablar y van a regresar a guajara porque vienen con NGLL a una gran batalla a una guerra de empresas así que los podremos ver pronto aquí por tierras zapatillas de nuevo creo que sí pronto los veremos aquí en guajara a la puerquiza extrema pick destructor pick desenterrador people también big destroyer también que estuvieron presentes pues en este evento de nueva generación de lucha libre hace posible y próximo 28 de mayo viene pues nada más y menos uno de los luchadores que fueron ex superestrellas de WWE el mismo carlito carlos calón el mismo carlitos colón que estuvo en WWE en Puerto Rico así es sin olvidar sin olvidar la gran leyenda mexicana al mexicanísimo rayo de Jalisco wow al Greye Q grandes pesos completos que van a estar en esta gran lucha así es de que espérenlo este 28 en el gimnasio México 68 y solo NGLL lo hará posible y vamos a escuchar lo que van a comentar estos puercos extremos en este usuarios Jesucristo y el mismo carlos «Lisas ha eliminado Hans Axel bueno el mismo caro 어 que va a hacerleodorando el mismo caravillante el mismo caro ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Los médicos saben que estás en un lugar de lucharales. Muy bien. Muchos hombres de fuera. Y los que se sienten en alcanzados. Una hora de leer los de siempre que son las estrías. Los acompañantes es bien sobre ellos. ¡Aplausos para los miembros! ¡Por estar aquí y no nuestras vidas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! 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 Ahí estamos viendo las acciones, Joss Daniels. Alberto, ahora sí, que lo está levantando con ese estilo de bomberos, lo lleva al centro del cuadrilátero, le está metiendo presión, ahí estamos viendo como el mismo Rufián de Oro, el que está impartiendo justicia en compra de Pedro el Tigre, le está preguntando que si se rinde o no se rinde, ahí estamos viendo como le está intentando cambiar la jugada, ve como le está aplicando esas alas de Ángel, José Daniels. Yo creo que ha sido un saludo para Alejandra Villanuevas, Luz y Cuevas, buenas tardes, saludos a todos, Miltuni Banushi, saludos también, gracias por acompañarnos, Luz y Cuevas, saludos, anticipando a Superbess. Un saludito para Superbess, que va a estar este 28 de mayo, atención, atención. Un saludito para allá, ya vemos como aplica esa fuerza entre las piernas de este Dr. Cerebro Junior, esta gran lucha de ya vemos como se zafa del castigo, lo levanta del brazo, trata de engancharlo y va con ese castigo a las dobles extremidades, es de que este gran inicio está muy bueno, ahí llaveando por ambos luchadores. Y ahí lo tiene con ese medio cangrejo, tratando de dominar muy bien a perfección, ahí presiona una vez más, el nuevo macabre trata de encadenar ahí en los las piernas del Dr. Cerebro, y mira nomás, ahí lo tiene con ese nudo, vemos como se ha enganchado muy bien, el mismo Dr. el nuevo macabre hacia el Dr. Cerebro Junior. Ahí está, mi buen José Daniels, como ni uno del otro de los luchadores que se encuentran aquí en esta lucha superestelar, no se están metiendo, pero espera, estoy hablando de más, como tan solo Dr. Cerebro Junior, se acaba de meter y acaba de empujar a uno de ellos, ahí Rufián de Oro está haciendo justicia, qué bueno, ahora sí que Rufián de Oro está de nuestro lado. Sí, 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 vemos como Rufián de Oro está de nuestro lado, vamos a ver como el mismo macabre está tratando de interactuar con los movimientos de Dr. Cerebro Junior, parece que aquí tiene que estar observando su oponente, porque en cualquier momento su oponente va a tratar de llevar con un movimiento, trata de castigar la pierna izquierda, ahora castiga el antebrazo del mismo macabre y ahí lo lleva en posición entre Tablita, en Tablita de Fakir, uno, dos y nada. Uno, dos y nada, como ya lo mencionas, esta lucha todavía sigue entre estos dos, sabemos como sigue castigándole a las extremidades, lo está preparando este que es macabre, uno de los rudos, número uno de Guadalajara, lo está levantando con este cangrejo o no sé qué especie le está queriendo hacer, pero este Dr. Cerebro está tratando de salir de ese castigo. Ahora sí, mi viejo Zaynes, como si fuera una misma carretilla, ahí estamos viendo como tan solo le está metiendo presión, va directamente hacia el cuello, le pregunta al mismo rufián de oro que si se rinde, no se rinde, claro que no, le está cambiando la jugada, le metía presión al brazo, ahora sí que se lo está torciendo y ve como tan solo lo va a dominar. Está dominando, ahí vemos como lo está castigando ambas extremidades de la pierna y el brazo, como le hace palanca hacia atrás este Dr. Cerebro, un macabre que se resiste, arrendiga, se resiste al dolor y vemos que nadie ha entrado, es una lucha de inicio muy limpia, bastante bien. Sí, creo que sí, vemos ahora como está tratando de jalar hacia atrás el mismo cuerpo del Dr. Cerebro, vemos como macabre, está tratando de verlo ahí y no se deja, viene con el caballo, presiona el mismo macabre hacia el mismo Dr. Cerebro Jr. Así es, muy bien, José Daniels, ahí estamos viendo como el mismo Dr. Caronte Jr. que está intentando meterse hacia esta lucha, ahora sí que Rofián le está diciendo nomás es 1-1, ahí le está dominando, ve nomás con ese estilo de caballo y ahí estamos viendo como Dr. Caronte Jr. se acaba de meter, le acaba de dar una patada pero Rayman está defendiendo, ahora sí que si tú no vas a hacer algo yo mismo lo hago. Sí, sí, mientras tanto veamos esa discusión de estos luchadores, ídolos de Guajara, Rayman, gallo y macabre y el mismo de Sniper que hace se dio en lucha el respeto ante todo la grandeza de estos dos hombres uno de México y otro de la ciudad de Guajara que es nacido en Monterrey. vemos como entran estos muchachos este que es el Kikiri que haga este gallo aquí viene a enfrentarse a este señorón que viene también del Estado de México ahí pide el apoyo de la afición de la patilla así es que vamos a ver si aquí hay un enfrentamiento igual que el anterior vamos a ver las acciones. Oye un doctor Caronte Jr que lo vimos la última vez pues estar aquí en la arena Guajara contra un Brian Villa en contra de un William Anderas en una lucha en jaula que estuvieron ahí presentes terremoto también pero ahora viene se encuentra solo y piensa enfrentar al mismo gallo mientras tanto el gallo no se achica pues ahora la familia de la dinastía Caronte sabemos que tiene a sus hermanos uno de los grandezas pero vamos a ver que va a pasar ahora ahora en este estilo de rebelión en esta lucha mientras tanto doctor Caronte Jr se está yendo de la arena ¿qué pasa? ¿qué pasa? José Daniels al parecer no está conforme con lo que está pasando aquí en este momento en la arena GTL se está regresando una vez más ahí estamos viendo cómo se están viendo las máscaras están midiendo las acciones ve como tan solo el gallo el mismo gallo el rey del palenque ahora sí que lo va a querer dominar uno al otro pero ve como tan solo le está intentando meter ese estilo de torniquete al brazo se defiende lo lleva al centro del cuadrilátero y lo sorprende con ese enganche este este ahora sí que a la lona lo lleva lo gira con esas pinzas voladas se levanta y este doctor ahora sí que en posición de perdóname no lo vuelvo a hacer pero se levanta y nada más es para pura distracción ahí va hay la liga la liga la liga la liga que está jalando de la máscara que eso no es el referee ya el pedro tiene regañas que es el gallo que no se ponga a llorar y que se ponga a luchar vemos como lo trata de derribar el mismo gallo vemos como castiga pues ahí la pierna derecha vemos la pierna izquierda perdón vemos ahora sí como lo lleva con esa tremenda palanca ahora sí el gallo busca esa tablita uno dos no lo permite cañonero junior ahora sí uno de la familia baby phaser que está haciendo participa de esta lucha fue un luchador sorpresa junto con rayman vamos a ver como lo lleva ahí con ese balance presiona el cantado hacia la cabeza y ahora sí el castigo es heriberto en esta lucha así es es heriberto el de la lucha pero aquí más como este gallo parece que parece que no puede porque necesita ahora sí que del apoyo de la afición así es que aquí pide el apoyo le dice vente ahora sí ya me están apoyando ahorita voy a acabar contigo doctor carante junior oye pero ahora sí que estamos viendo que le está retando que venga al centro del cuadrilátero el mismo gallo está mandándole saludos al doctor carante junior pero ve nomás como está llegando zumbi aquí a guadalajara jalisco este luchador brasileño que viene desde muy lejos contra el mismo sniper sniper lo está recibiendo de una manera no muy agradable ahí vemos como se re de él este brasileño este zumbi vemos como oye vemos como lo arremena el caminadito pero le enseña un baile de acá capoeira un baile un baile brasileiro le dice mientras tanto el sniper está perreando pero vemos ahora sí como zumbi está enseñando pues ahora sí su estilo de baile que es la zamba ¿no? y sí sí también le está enseñando el deporte el estilo del arte la capoeira y ahí estamos viendo como le está llegando con esa con esa jslip directamente ve como tan solo las acciones se están emparejando lo sorprende no se lo esperaba con ese giro rápidamente con el balance directo le está diciendo que eso no es permitido que no se vale pero lo sorprende con esas patadas en todo el rostro se defiende ahí lo levanta lo lleva con esa marometa directamente y ahí estamos viendo como zumbi le está haciendo honor a su nombre honor a su nombre vemos esa agilidad que tiene ese zumbi ahí le baila y dice aquí el mejor soy yo muchachito aquí vas a ver lo que es un buen luchador y arriba Brasil y aquí está llegando el mismo zumbi tiene ahora así los movimientos únicos en su especie oye que pasa oye que está haciendo que es lo que sucedió aquí chato luna llena jossdangels ahora sí que se acaba de equivocar vea como lo acaba de recibir que bonita patada si señor se prepara me recuerda como si fuera cero gravedad es un gran golpe al mal puro estilo eso me recuerda a un último guerrero como ese hace ese castigo este zumbi pero ya entra el galo y dice aplácate y esto ya se va a descontrolar señores después de un rato vemos como entran los ambos gladiadores de ambos de ambos bandos ahí se se arman de valor y ahora sí que empiezan a aventurarse como viejas de rancho oye mientras tanto vemos como Rayman está retando a cañonero vemos como ha comenzado la guerra ha comenzado la guerra entre ellos y ahora va a ser cañonero en contra de Rayman parece cañonero trae la bandera bien puesta de ATE este luchador que lo vimos pues más reciente en arena tomatecas vemos como raquetea a Rayman mientras tanto Rayman raquetea duramente toma y daca toma y daca cañonero no se deja ni se achica por un de la dinastía linares a que ha ido dinastías linares o la dinastía de baby phaser así es jose daniel estamos entre dos dinastías la misma dinastía linares dinastía baby face jose daniel y ahí estamos viendo como se están quitando las playeras para poder iniciar con estos dos raquetazos inicia cañonero lo recibe le está siguiendo toma y daca toma y daca el primero en resistir los golpes el primero en que le doliera fue cañonero y está buscando la manera como atacarlo una vez más creo que si mientras tanto vemos como lo está rinconando ahí cañonero para que ocupe ayuda de sus compañeros está castigando pues el brazo lastimado de rayman eso no es permitido vemos como doctor cerebro sigue castigando antorio escobar dice buenas noches saludos desde bolivia ah caray ah caray un saludo un fuerte abrazo desde aquí de guadalajá jalisco y ahora si me ven jos daniel salgo que destacar en esta lucha ahí estamos viendo como esto se está saliendo de control ya cada quien acaba de tomar un luchador una pareja se puede decir van a salir a bailar ahí estamos viendo como doctor cerebro junior le está metiendo presión al mismo rayman ahí en el cuello esta lucha que es lo que está sucediendo ahora si que vendrán grandes sorpresas así vienen grandes sorpresas este ahora si que este conjunto que viene desde desde fuera del estado de mexico frente a los tapatíos ahora si que este combinado internacional frente a los jaliscientes vemos como este cañonero se mete con con rayman vemos como sobre parece que sobre la ceja del ring dice rayman 20 tiramos unos raquetados ahí van raquetazo tras raquetazo pero el más afectado parece que es el cañonero junior creo que si creo que el cañonero tampoco se deja vemos como rayman ahí está tratando de castigar ambos están yendo entre las manos están recorriendo pues toda la arena vemos entre los pasillos de las como están marcando paso pues en este lugar y ahora si se han encontrado en un mejor lugar para enfrentarse y ahora si dole raquetazo a puño limpio la casa del boxeo eh que es lo que está pasando Daniels Alberto esto no es boxe esto es lucha libre si señor ya estamos viendo como ataca directamente hacia las piernas ahí estamos viendo cañonero junior como oye oye que pasa que pasa con cañonero ahora si que se está metiendo con la lesión del mismo rayman veis junto a linares como ya lo mencionaba en la casa del boxeo pero aquí ya lo está bajando cuidadito que casi me lo azotan este que es el cañonero pero ahí tiene unas patadas ahora si que en las mismas sentaderas este que es rayman parece que dolorosísimas porque ya el cañonero está empezando a quejarse creo que si ahora si dice Antonio Escobar dice órale que exigente la lucha hermoso de México creo que si hijos Daniels ahora si el que nos está acompañando en esta transmisión el mismo Antonio tienes toda la razón y ahora si vamos a pasar directamente arriba con las acciones arriba del cuadrilátero ahí estamos viendo como Sniper está en serios aprietos ahí utilizando las cuerdas a su favor Dr. Caronte Jr el mismo Zumbi lo tienen y ahora si que le están metiendo tremendo castigo y quien se una a esta fiesta es cañonero preparándolo y ahí lo están arribando con esos raquetazos duramente parece que se los detiene para seguirlo raqueteando le quitaron la camisa pero ya se la volvió a poner vemos como se queja del dolor este cañonero parece que le está aplicando una palanca lo somete sobre las mismas cuerdas ahora si que este Sniper el francotirador es el primero en sufrir esta batalla de oro así que en desventaja vemos como lo sigue castigando y ahí le hace palanca sobre las mismas cuerdas a este Sniper están sacando el Sniper a la tercera cuerda lo consigue el Zumbi y el mismo cañonero mientras tanto el mismo rofián de oro le está diciendo que suelta el Sniper lo está estrangulando cañonero y lo golpea duramente ahí vemos como lo raquetea y vamos a ver que está pasando cuidado con el camarógrafo y lo va a extraer ahí el mismo cañonero al mismo Sniper está tratando de reingresarlo dentro del guaynátero buena noche beneficiaria para los internacionales que vienen de fuera así es los que vienen de fuera como ya lo mencionas aquí vienen ahora si nuevamente siguen castigando y parece que se van a meter con todos porque aquí vamos a un doctor caronte y a un doctor cerebro como agarran al mismo Raimon y al mismo gallo arriba de Arrín ahora si que sin piedad sin clemencia lo siguen castigando ambos mientras tanto vemos como doctor vemos como lo castiga doctor caronte junior de esa patada también lo castiga con esa patada y mira zumbi como baila con rodillazos en el estómago para el nuevo macabre ese zamba ese capoeira de este mismo zumbi este brasileño que ahora si que viene en modo de rudo está llegando Alberto José Daniels como estos hombres que vienen desde muy lejos unos luchadores de la ciudad de México y sobre todo uno que está destacando de sobre todas las cosas zumbi desde Brasil para el mundo aquí en Guadalajara Jalisco están llegando y ahora si que acaban de causar el mismo infierno aquí en la arena Guadalajara contra sus contrincantes contra el talento tapatío vemos el camarógrafo que no hay para donde voltear se ha vuelto loco el de la cámara porque aquí vemos un Raimon sobre este doctor caronte que lo trae sobre la misma afición sobre las mismas ahora si sobre las mismas botacas sobre las mismas grabas vemos como lo estrella sobre esa silla en el mismo rostro este Raimon que ya está enojado que también vemos a un gallo sobre este doctor cerebro también lo trae igual sobre los mismos pasivos de la arena esto ya se está descontrolando han despertado los tapatíos vemos como también castigan a este que es el callonero raquetazo nuevamente frente a este que es Raimon el de la dinastía Linares así es el mismo el de la dinastía Linares Alberto lo está tomando a cañonero ahora sí que lo está subiendo una vez más a todos los luchadores ya los están subiendo ahí estamos viendo cómo se están aplicando estas acciones cómo lo recibe con esas patadas directamente en todo el pecho el gallo como siempre aplaudiendo prendiendo al mismo público y estamos viendo cómo el talento tapatío el talento de Guadalajara Jalisco se está recuperando está contraatacando contra estos hombres mientras tanto vemos cómo raquetan ahí ahora sí son clientes el mismo cañonero del mismo gallo del mismo Rayman del mismo sniper y macabre ahí lo han dejado indefenso al mismo cañonero por un momento veamos cómo le aplicaban ese medio Nelson pero mientras tanto veamos cómo el sniper está castigando con patada tras patada al mismo doctor Carante Jr y Antonio Escobar lo está comentando cómo quisiera estar ahí luchando yo soy rudo me llaman muerto 1 y de técnico me llaman Tony Montana ahora sí que fuertes declaraciones ahora sí que ya sabemos quién es muerto 1 y Tony Montana el mismo Antonio ese Antonio que mejor como rudo que como técnico recuerda que la rudeza es lo mejor así que aquí lo podemos ver cómo están sometiéndole con ese mismo candado así que al cuello sobre este doctor cerebro Jr es decir que seguimos con las acciones esto tiene que ser descalificación porque ya se está pasando de la raña vemos cómo el gallo está presionando el candado y ahora doctor Caronte Jr creo que vemos ahora ambos cómo consiguen el presión del candado y ahora Macabre también hace lo mismo ahora sí que esta escalerita de candados mi estimado bueno más ahí está llegando cañonero Jr cañonero perdón llega sniper estamos viendo muchísimos candados aquí zumbis se está uniendo a la fiesta claro que sí le conecta con esa patada ahora sí Rayman él no quiere candado al parecer él quiere dar esos raquetazos traigan la llave para abrir esos candados señores porque aquí ya se formó la rebambaramba de los candados no hayas para dónde voltear para dónde hacerte parece que ya se han abierto esos candados y este doctor cerebro Jr se deja ir sobre el que quiere que haga sobre el gallo y ahora sí vemos cómo el mismo sniper no ha soltado a zumbis cada quien está agarrando a su pareja vemos cómo Rayman le soltó tremendo machetazo al nuevo cañonero vamos a ver ahora sí qué va a suceder sobre el ring mientras tanto vemos ahora sí cada quien en un esquinero agarrando a su oponente y ahora sí en la cuenta tres uno dos y tres y hay choque entre ellos choque choque mundos este choque como ya lo mencionan se han equivocado señores y cuidadito esa estrella magnífica vamos a ver si aquí se termina todo en esta estrella cuidadito que viene este que es el gallo sobre este doctor cerebro Jr que chulada le va a hacer vamos a ver una preciosa tapatía vamos a ver si aquí culmina todo diganlo que sí mientras tanto vamos a ver qué va a pasar oye oye quién está llegando está llegando quién es Apollo Stray Jr está llegando el promotor de la arena tonaltica son los de la otra arena la empresa de enfrente está llegando a nueva canción de lucha libre vamos a escuchar lo que van a comentar ahora sí que estos hombres están llegando se están metiendo están invadiendo la casa están empujando a todos los que son de NGLL de la arena GDL qué es lo que está sucediendo ahora sí mi viejo Daniels al parecer estos hombres tienen malas intenciones qué es lo que quieren hacer qué es lo que quieren lograr por qué están llegando aquí y vamos a escuchar oye 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 ha llegado la bandera de nueva generación de lucha libre y la arena Guajara a defender las banderas y vemos cómo el promotor de la arena tonaltica José Mateo está siendo acribillado tumbado golpeado por el mismo Aerostream muy bien muy bien ahora sí que estamos viendo cómo el mismo Aerostream que es parte de NGLL está defendiendo su casa porque estos hombres estos luchadores están llegando a invadir aquí a la arena GDL a la promotora NGLL y ahora sí que me van Josani esto se acaba de salir de control como lo mencionas NGLL y la arena Guadalajara son una misma son una hermandad tienen una unión así es de que no van a no creo que puedan contra contra ellos aquí hay buenas acciones por todos lados de abrir esto se ha vuelto un caos y ya tienen a este señor así es y ahora sí que en unos instantes más vamos a escuchar hay unas declaraciones hay fuertes palabras que quiere compartir el mismo promotor el mismo dueño de la arena todaltecas que está llegando aquí vamos a escuchar me ponemos en el voto que hoy tuvimos tapuchinos y la gente lo vio ¿no? que otra empresa yo que me toca desde julio la teotista y mis compañeros no están agarrando perdón yo hoy me toca la caída de NGL es la guerra y la gente no está y la gente y la gente aquí 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 ¡Ballo! 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 ¡Ballo Esas perros nos buscan, nos van a encontrar. ¿Qué quieren, los asomben? O los patinos sumaren, culeros. ¿Qué quieren? La lucha conmigo. ¿Qué es el cerebro? ¿Qué es el cerebro? Empieza. Esa es la misma tonalada que he tomado para mí. ¿Cerebro? ¿Cerebro? ¿Qué? ¿Cerebro? ¿Cerebro? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué es el cerebro? Feliz amigas y el cerebro. Pero principalmente... ¡Ayo! 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 Vamos a un hombre. Feliz amigas. Hay muchas más de nosotros y yo en particular quiero una lucha clásica contigo. Que se ve. Con la clave y con qui sea. Yo voy a decir pero primero aquí, 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 y toda esa gente en la CLL tiene una lucha técnica porque yo aprendo de ti y me gusta eso la lucha no cabe, me gusta la lucha no cabe, me gusta la lucha es otra la segunda me gusta en este caso pero Dios es una lucha 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 a los que venimos nosotros a los de Panamá es a buscar a Rayman a Gallo y a todos los que pertenecen a la CLL para estar desintiendo donde quieran aquí hoy a tu mamá más que con tu mamá donde tú quieras porque los luchadores por eso espérate porque los luchadores que pertenecen a tu promotora me dejan los carteles tirados allá ¿sabes por qué? espérate no porque tiene el miedo a esta tu picha cuñada que hace correr aquí aquí tu mamá aquí la gente de la LK es una lucha en la cara que te da porque atreves creo que es una lucha que te dejaré de la cara 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 Oye, oye, oye Vemos como están golpeando Al mismo José Mateo, vamos a escuchar Otra vez Yo soy NGL Yo soy NGL Yo nunca fui a la tona técnica No, no es cierto Mira, porque se tiene claro Guadalajara NGL Y la N Guadalajara Y mi gente que viene aquí Se desmata A la foto, a la foto Date la foto La foto, la foto Listo Ahí está, ahí está Y los otros, ¿qué? Una silla, una silla Una silla, una silla Acabamos de ver una tremenda trifulca Vimos como golpeaban Pues al mismo Rey Muerte Que estaba preparando una entrevista Para Rayman Y parece que hasta Rey Muerte Le tocó una golpiza A nuestro camarógrafo también Y ahí vemos como la misma camiseta El logo, la mancha de AT ha sido quemado Esto se está saliendo de control Esto es tan solo Esto es tan solo el inicio De una nueva era José Daniels Como tan solo Arena de Tonaltecas Llegó aquí A la casa NGL Llegó aquí A la arena Guadalajara Para poner Imponer respeto Para enseñarles Quienes son los que mandan Pero no Ellos son más Ellos Tienen buena calidad Y así es como tan solo NGL Se están defendiendo Están defendiendo Su misma casa Creo que si Mientras tanto Creo que la guerra ha comenzado Nueva generación De lucha libre En contra De arena Tonaltecas Esto va a continuar Pues ya está comenzando Pues la guerra De arena Tonaltecas Con nueva generación De lucha libre Usted quien le va Nueva generación De lucha libre O arena Tonaltecas Tu a quien le vas Yos Daniel Tu a quien le vas Yos Daniel No sé Pero voy a decir Que Muchísimas gracias A todas las personas Que nos están acompañando Cuídense mucho Nos vemos Hasta la próxima Y recuerden Que aquí En lucha libre CL11 Traeremos Todo lo reciente Lo mejor de lo mejor De Guagajara Esos alrededores Y esto Apenas está iniciando NGLL En contra De AT Y antes de finalizar Vamos a pasar Con los últimos comentarios Ya mi llave Comenta Hola saludos Saludos mijos Manitas arriba Y una fresita Gracias gracias Y también ya más llave Dice arriba caronte Los abrazos Más potentes Y Antonio Escomar Híjoles Ahí les veo A mis canales Los puercos Órales 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 Ahora sí que Acabamos de leer Los últimos comentarios Y pues bueno Ahora sí que Muchísimas gracias Por estar aquí Cuídense mucho Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias por ver el video